y muy buenas a todos los bienvenidos al canal de rome de horrorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de guardianes de la galaxia en el día que continuamos que no lo teníamos abandonado ni modo ni modo niño vale vamos a ver si sabemos que dónde teníamos que ir qué teníamos que hacer espérate uy no me acuerdo que teníamos que hacer uy pues no me acuerdo uy teníamos que ducharnos a claro nos picaba el culo y teníamos que pensar que tenemos algún serio bicho ahí no considero que lo de segna 9 sea un éxito heroico es un éxito porque conseguimos la tierra llamando a drax quien me llama nadie una expresión es cuando alguien se queda en babia debemos centrarnos en pagar al cuerpo nova o drax dime qué es lo que pasa me estoy percatando de que no sé tanto como pensaba nuestra visita a segnar 9 no fue lo que esperaba porque el ley de infierno no es una gigante desde luego pero eso no es todo de camino a su fortaleza descubrí que muchas de mis suposiciones sobre este equipo eran erróneas en serio la asesina y el roedor sin ellos y sin el árbol luchando a nuestro lado no seguiría tener un pasado turbio no los convierte en mala gente la vida es muy complicada no es tan simple en catar lo era tenía una familia a la que adoraba y una certeza sobre la vida que ya no poseo seguro que la recuperarás no es tan simple vale tenemos que hablar con las peñas o teníamos que bueno vamos a ver si por aquí avanzamos eso de ahí son muñecas qué más da la esperanza de jala está en tallo ya tienes las coordenadas ah vale pues ya podemos volar para allá con él te vas a quedar con la boca abierta vale me ha sorprendido que una vez no necesitas parece que tu novia ha cumplido con su parte los luchas no necesitas ¿Seguro que es ella? Comprobando. El mismo nombre de antes es la Esperanza Arjala. ¿Eh? ¿Pero qué le hacen a mi nada? Es el procedimiento habitual. Mi nave está bien. ¿Qué parte? Pregúntale a Quill, que siempre la estamos. Vale, paguemos esa multa. Yo soy Groot. Buena pregunta. Oye Gamora, tú has estado en una estación nova. ¿Ahí la vamos públicos? Ya tenemos un cuarto de baño, Groot. Nuestro aseo es demasiado estrecho para un ser de su estatura. Para eso es flexible. No le cabe el culo. La puerta, por favor. No sé cómo lo tengo que decir ya. Bueno, pues muy bien. Yo soy Groot. Buena pregunta. Vale. Allá vamos. Como el cuerpo no vale raye la pintura, les exigiremos que nos reduzcan la multa. Pues buena suerte. ¿Es una diligencia tocha? Negligencia. Es lo que he dicho. ¿Dónde están todos? Casi todas las estaciones de Nova son autónomas. Están sincronizadas con Mundo Mente. Eso me perturba. ¿Qué otro remedio les quedaba tras la guerra? Son muchos puestos para San Poco Personal. A mí me parece más... Nave M. Designación Milano. Trasladada al espacio R7C-4PL. Presente un recibo validado en el puesto antes de salir. Tranqui, Roque. Es un procedimiento estándar. Claro, lo que tú digas. Esta no es mi primera multa del cuerpo Nova. Y tampoco la tuya. Pero es la primera vez que la pago. Nos han llamado amorosos. Vale. Uy. Ah, vale. Qué leche. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de nombre es La Roca? Uno que describe la realidad. ¿Te puedes creer que aunque esté en una roca gigante no se llama así por eso? Pues no. ¿Y por qué se llama así? Ni idea. Es lo que tengo entendido. Están hablando de The Avengers, ¿eh? Vale. No debería estar todo tan vacío. ¿Es su día libre? La plasma espacial no libra. Está cerrada. Eh, lo hemos intentado. Venga, vámonos. No nos vamos a ir. Si ellos no vienen, iremos nosotros. Mira, los controles. Puedes abrir la puerta si te ayudamos a pasar. ¿En serio? ¿Ahora tengo que piratear el sistema de Nova? A ver. No te ves capaz, pues... ¡Qué rastrero, Quill! Estamos hablando de irrumpir en una instalación de los Nova. No se considera irrumpir si no hay nadie. Ese es el momento perfecto para hacerlo. Bueno, actualización de objetivos. Rastrea con el visor. Pues rastreamos. Aquí. Aquí. Se abre al acercarse. No me gusta nada. Mentira. Igual solo tenemos que esperar nuestro turno. Lo dudo mucho. Escondido de subidas. Inactivo. Inactivo. Por favor, mantén esta zona limpia. Ya te digo. Vaya mierda ahí tienen. Marranos. Gracias por fiarte de mí. Esto huele mal. Tenemos que abrir esa puerta como sea. Eh, yo puedo ocuparme, pero el panel está al otro lado. Y nosotros a este. ¿Has comprobado las otras salas, Peter? A lo mejor esto es una prueba para comprobar si respetamos el proceso burocrático. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Esto es para qué pasa, Roger. ¿Podrías meterte por este conducto? Si lo abres, sí. Que tan flexible no soy. Hmm. Haz lo tuyo, Bruce. Yo soy. Por aquí no es. Nunca hay un poli espacial cuando se necesita. Tierra es chico. Que queremos expirarnos. ¿Qué? Bruce dice que en la sala de los controles hay un conducto de ventilación. Si llega a este lado, igual puedo colar. Vale, pues a ver si está aquí. Pero es que esta no se abre. Bueno, ¿por dónde es? Bueno, pues o estamos tontos o por ahí andan las cosas. Porque no sé ahora mismo por dónde leches es. ¿Quieres probar algo, Gamora? No. Sí, la tecnología Nova no es tan completa. Piratear a mundamente ya son palabras mayores, pero los sistemas de baja seguridad de los culos. Ahí, un conducto de aire. Ahora hemos dañado una propiedad de los Nova. Pero casi nada. Muy bien, Rocket. Mira a ver si este conducto da a la otra sala. Ten cuidado. Una cosa os digo. A mí esto de apuntar la multa no me hace mucha gracia. Pero juguetear con la tecnología de cuerpo Nova es un error. Algo le pasa a la red. Es como si solo estuviese activo el suministro de apoyo. Te voy a conectar. Ya sabes cómo va la vaina. Dime qué circuitos activar. No podemos restringir la electricidad sin sol ni sol. Voy. Vale, a ver. Pues lo más lógico sería... Este está con... Ah, no, este no está conectado. Este iría aquí. Este iría aquí. Este iría aquí. Este iría aquí. Y ya lo hemos hecho mal. Ah, vale. Es que es aquí donde tenemos que empezar. Vale. Pim. Pam, pam, pam. Por aquí. Por aquí. Esto ahora va para allá. Y abierto. ¿Habrá qué? Ya sabes. ¡Tachán! Eso sigue sin tener sentido. El silencio es notorio. Ya sé. ¡Eh, Nova! Venimos a pagar la multa y quitar vuestro asqueroso rastreador de mi nave. ¡Hola! Paso, que vaya viendo. ¡Venida por la pasta! ¡Hola! ¡Chupatintas carajudos! Me oculte a esta irrupción ilegal. ¡Eso no ayuda! ¿Lo crees? He oído algo. ¿Qué? Autómata de reparación. Pues... ¡Eh, aquí! ¡Eh! ¿Oís eso? Eh, hola. No eres Nova. ¿Cómo lo sabes? No sé quiénes sois, pero venid aquí. ¡A ver! Vamos, tenemos que hablar. Eh, figurín. Tienes que sacarme de aquí. Las celdas no son mi hábitat. Díselo al cuerpo, Nova. Tú no te metas, mirada asesina. No deberíamos ayudar ni confraternizar con quien... ¿No eres tú un prisionero de Nova? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Por nada. Me confundieron con alguien a quien esto le importaba una mierda. ¡Uh, me cae bien! Lo mismo te digo, comadreja. ¿Entonces me echáis un cable? Tiene que haber una forma de abrir la puerta. ¡Eh! ¿Qué es eso? Eh... ¿A dónde voy? ¿Qué pasa aquí? ¿Pas a ver dónde ha acabado? ¿En el horno? Buena, Quintia. ¿Te has dedicado a tu primer prisionero? No lo veo muy probado. ¡Vaya! ¡Qué giro tan dramático de los acontecimientos! ¡Vaya! ¡Eh, gente! ¿Oís eso? ¿El qué? El grito agónico de todas las cosas en las que nos podríamos fundir las unidades. He oído muchos gritos agónicos y no sonaban de ese modo. Vale, a ver. Reparador automatizado... Sí, vamos. Claro que los reparadores de todas maneras están... Están en la mierda, ¿eh? Vale. ¿Y si...? No. Quizá una letal asesina se infiltrase en la instalación. ¡A mí no me mires! Vale, pues por aquí no es. ¡Tirurururururururirurum! Tirururururururum! Nos enviamos de vuelta a su celda y esa solo era la de visitas. ¡Hostia, pues no nos hemos matado! 1, 2, 3, 4. No. La leche. Ese tipo no iba de farol. Pues ahora que cargue otro con el muerto. Suponiendo que no lo volvamos a ver. A ver, si hay que encontrarnos por aquí. 1, 1, 1, 1. No. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Uy, quiero tocar botones. Dejadme tocar botones. A ver si al final lo prendemos fuego, hombre. Por favor. A ver, pero de buen rollito. Sin que nos duele a nosotros, que nos duele a él. Y que lo he visto de refilón Que luego no me estoy acordando de subir Hacer las subidas, pero oye Hay algo que me escama Aparte de todo esto, ¿dices? Si la estación ya no tiene conexión con Mundo Mente ¿No enviarías a andar a alguien para investigar? No te caigas, no te caigas, no te caigas ¡Oh, mierda! Solo hemos venido a pagar la multa ¿Qué haces? ¡Uh, qué miedo! ¡Hola! ¡Qué silencio! Hemos estado hablando sin cesar Drax tiene razón Cerraba el fin con una vez ¡Adiós! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tú! Tampoco creo que te valieran ¿En serio? ¡Puedo probar! ¡Ja! Si quieres convertirte en un charco de pringue Están codificadas genéticamente por Mundo Mente ¿Insinúas que Mundo Mente tiene el código genético de cada centurión Nova? ¡Bingo! Se comenta que los bichos intentaron aprovecharse de eso en la guerra Pero este superordenador es impirateable Y no lo digo por ver ¡Ah! No me extraña que la puerta no se mueve Vale Esperemos que aguante ¿Cuánto podríamos sacar con una de estas... Estos gráficos son impresionantes ¿Por qué esto tiene su propia sala? Parece un taller Creo que anodizan estos chismes con algún tipo de metal inteligente sandariano El metal no es inteligente Los gráficos son francamente espectaculares Más que alguna gente Yo creo que a un centurión le puedo Una vez luché contra un milenario Los centuriones son peores ¿Peores? ¿Dilleta? Quiero detalles No Más nada Tiene que haber una explicación La esperanza de Hala es un buque insignia A lo mejor están ahí por alguna razón O puede que la sífilis por Miriana haya asolado este lugar Siento una ligera sensación de picazo Sí Y yo como si me estuvieran pateando el culo Rocket Haz tu magia No ¿Qué? Que no ¿Cuándo puñetas te vas a caer del burro, Phil? Yo soy Groot ¿Y luego qué? Si le dejamos nos arrastrará por media estación Drax, ¿crees que podrías abrir esta puerta? No hay agarre suficiente Lo mejor será que negocies con el roedor Vale Una sala más Y si no encontramos nada, ahuecamos el ala ¿Qué te parece? Vale Una sala más No dos Una La puerta está fatal Por ahí ya no volvemos Creía que el cuerpo no va, tenía más naves Creo que tenían problemas de pasarle ¿A quién? Gente Por ahí Con otra gente Peter Quill Tengo esto Sector 1 Comprobación Registro del sector 1 completo Aceptación del 75% Tan y como ella prometió Tened fe La promesa se hará realidad Continuad con el sector 7 Con fe Al menos no estamos solos Estos tienen ganas de hablar Tienes que me den mi nave Mi nave Aquí viene el pez Pero todo apunta a que están buscando algo O a alguien Lo que explicaría Que no haya nace ¿Y a quién le importa? Que muevan sus pulos dorados La promesa se hará realidad Continuad con el sector 7 Con fe Sector 3 Comprobación Eh, hola ¿Este chisme va? Estamos buscando a la centurión Corel ¿Quiénes son? Los guardianes de la galaxia Venimos a pagar una multa A la centurión Corel Saludos guardianes de la galaxia Será para mí un placer Ayudaros ¿Dónde estáis ahora? Estamos En algún tipo de estación de control Entendido Quedaos donde estáis Vamos para allá Uy, uy, qué mal huele esto ¿Veis un halo morado alrededor de estos tíos? No me fío de ellos Si tenemos otro plan Es buen momento para ejecutar Yo soy Venid Aclararemos todo esto En cuanto sintáis la promesa Pero ¿Cómo que no está la centurión Corel? Si su nave está atracada ahí fuera Comprendo vuestra confusión Pronto reconfortaremos vuestras almas inquietas Venid Guardianes de la galaxia Os llevaremos a la esperanza de Hala Entonces Compartiréis la fe Deberíamos volver a la nave Sí Yo soy Es Carlos Escucha Tenemos Que pagar esa multa Luego Seguiremos con lo nuestro Y vosotros Con lo del Templo maldito Salimos ganando Todos Quizá Habéis aceptado Su promesa divina Si me da su consentimiento Para que la promesa Se haga realidad Todo ser vivo Debe aceptarla Completo Vamos Tenedle No podemos volver Por donde vivimos Vale Cambio de planes Vamos a acabar con estos paneles ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Alargate! ¡C los! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo que acabamos! ¡Todos nos! ¡Aunce debo estar un correno! ¡Caer Solo Veníamos A pagar la punta ¡Haz lo que acabamos! ¡Vale! ¡A su casa! Tengo que decir una cosa Pese a que el juego no tenga si acción En exceso, o por lo menos la parte que llevamos jugando Me parece Una salvajada gráficamente El argumento me está gustando Mucho, ¿vale? Y eso que mirar que llevaba días sin Sin subirlo Pero me está gustando Muchísimo Pero es que Vale, a ver La promesa La promesa es una novela Están como unas maracas Seguro que se le fuera a pista A mutuamente Y les unieron las aseseras ¿Qué? A menos que intente liquidarnos como los otros Que va Por él no Ay Madre No pinta bien ¿Qué bando ganó? Madre mía Malvado Yo me quedaré aquí a esperar la muerte No tenemos ninguna otra ¡Occión! ¡Un placer! ¡Viva! ¡Están todos planos! ¡Losión! ¡Viva aquí! ¡No es que podamos hacer punto ahora! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! Próxima vez que vayas a hacer algo así Me avisas Solo sabía que iba a hacerlo cuando ya estaba hecho Ojo que nos vienen ahora con la armadura Iron Man ¡Mata! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eso es mucho más informativo! ¡Estoy listo para destruir! ¡Últimas palabras! ¡Track en punto! ¡Destrucción! ¡Petemos que no dejarán que nos maquemos y más! ¡Haría un bien en no interponerse en nuestro camino! ¡Yo soy tú! Chigrut, mira si ibas haciendo algo majo ¡Petemos que no dejaran que nos maquemos y más que nos maquemos y más que nos maquemos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cómo está pillando! ¡Y para su casa! ¡Guardians de la galaxia! ¡Ganan de nuevo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que no hemos ganado, que no hemos ganado! ¿Para qué se está cantando victoria, Romeo? ¡Por favor! ¡Ojo! ¡Pillamos! ¡Vale! No creo yo que haga... Bueno, sí, 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 hace falta que está aquí el vidrio charraco este... ¿Cómo lo estamos petando, Quill? ¡O la que ponen cuando se dan cuenta de que Groot les tiene echado el lazo! ¡Groot, o luchando con vosotros! ¡Ajá, interesante! ¡Vamos, chicos perdidos! ¡Estamos dejándolos para el arrastre y lo estamos pasando detrás! ¡Como nos despistemos y nos dejemos llevar por la euforia del momento! ¡La llevamos clara! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Un tan tendrá que esperar! ¡¿Quién está conmigo?! 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 ¡Es increíble que se hayan cargado a los suį siguientes! ¡F добras! ¡Pum! ¡Oh, maravilloso! No me lo habrán dicho a veces ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, maravilloso! ¡Es tu oportunidad! ¡No tienes nada que hacer! ¡Esto sigue sin explicar! ¡Por ya la estación estaba vacía! ¡Francamente querida! ¡Me importa un bledo! ¡Yo soy tú! ¡No puedo participar en un combate! 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 ¡El roedor se encuentra superado! ¡Casi acabo de carrona! ¡Una gran ayuda a mi terreno! ¡Apecárrate! ¡Me monto! ¡Empachito! ¡Ahora! ¡Corta eso! ¡La bomba se derrotan! ¡Bum! ¡Al animal más batista que nunca! ¡Melo! ¡Racapúfete! ¡Vale! 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 Estaban hipnotizados! ¡Ya sabes! ¡No es espacial! ¡Pio! ¡Pio! Parece que hoy nos saldaremos la multa No me digas Chicos, la nave de Corel está ahí Solo tenemos que... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer, Queen? ¿Unos polis espaciales macanas acaban de intentar liquidarnos? ¿Y quieres ir a por la revancha? ¿Por si tu novia está en apuros? No es eso lo que pretendo Y ella no es mi novia Cuéntame otra Rocket Hacemos lo que hacemos para recuperar nuestra nave Encontremos a Corel y dejará de ser a punto No tienes razón Dejará de serlo ¿Por qué no nos apuntamos para patearnos media galaxia con un humano al que le van los polis? ¡Yo soy Brut! No, no, no Corel, no te vayas Claro, únete a los guardianes Será bien para tu salud mental Vale Oídme bien Grut y yo nos abrimos de este asco de roca Quien quiera venirse, que nos siga El resto pudríos aquí Prefiero el plan del roedor Lo intentamos Venga Rocket No puedes chinarte para siempre Visto lo visto, mejor no ¿Qué te parece? Déjate tocarme la moral hasta que nos larguemos de este pedrusco Rocket, vamos Eso digo yo Deberíamos habernos largado Y eso estamos haciendo, claro Vamos a por la Milano Intrusos en la zona de reparaciones Intentemos no morir mientras Ya era hora de que dijese algo con sentido Buscad a los invasores No escaparán Intrusos en la inversación C Deberíamos que abrirnos para los invasores Paso por no habernos dejado Pasar la punta Ya me extrañaba que esto estuviese de cierto Sabía yo que no se habían estimado Que lo estás pasando como nunca, ¿eh? Black, lánzalo A ver, esa es parte A ver, atentos a vuestras esquinas No necesitaba más cuando estaba de cierto He apuntado las sueltas a otros de novas A ver si así aprecen a comportarse Va, paliza, tú Bueno, espérate, por hablar Eh, eh, tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Aduken? Mierda, va a llegar a recarga Vale Un Un Y para su casa Arrisquís Acceder a menú guardianes Vale Ajá Desbloquear Claro, pero es que ya la tendría Para elegir Entre varios, ¿no? ¿Cuántos puntos tengo? Creo que tengo uno, ¿no? Oye, Juan Uy, lo de eseísmo ¿Sabes lo que es eseísmo? Tiene un huevo colgando y el otro lo mismo Vale, a ver ¿Por aquí qué tenemos? Por aquí tenemos un montón de cosas Que no hemos hecho Por favor Vale Claro, pero esto Esto lo tenemos que hacer en la nave, ¿no? Si más no me equivoco Vale Vale, pues tengo mucho Mucho que estudiar de aquí Pero que mucho Entre habilidades Y luego mejoras Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, hombre Acepto consejos en los comentarios, ¿vale? Pero eso Espero que os haya gustado Si es así, no olvidéis de andar adito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A curpenur!